Hola si, buenas noches, bienvenidos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué esta canción? Bueno, de Echos, desde el primer show, allá por hace ya más o menos 5 años, 4 o 5 años, desde el primer show nos la piden, digamos. Es uno de los temas que nos vienen pidiendo desde el primer show y le venimos esquivando desde el primer show por una cuestión de los tiempos y de lista y de la ansiedad de los primeros shows de hacer un montón de temas. Entonces a la hora de elegir Echos, que originalmente es una canción que dura 24 minutos. Echos, que originalmente es una canción que dura 24 minutos. Gracias por la gente que labura con nosotros, con eso, con Marcelo Muñoz y con Gustavo Zarud. Este, no, que estuvo buenísimo. Fuimos en Plaza Huíncul, en el Ruca, este, en Chosmalal, en Bariloche. Estuvo tremendo, muy bueno estuvo. Y fuimos con toda la estructura, eso fue también un gusto que nos dimos, viste, ya como contábamos con una espalda del español que habíamos hecho, decidimos mover el camión con todo, viste. Así que éramos 30 de acá para allá con toda la caravana y no es en vano porque cuando nosotros terminamos de montar todo, agotado y todo, suena buenísimo, está buenísimo tocar con eso. Y la gente, el público que va, te lo hace saber también, viste, que no solamente qué bueno que tocaron, sino que qué bueno que se escuchó, qué bueno que se ve. Las fotos que vemos nosotros post conciertos, están tremendas, así que nada, eso es un poco lo que vivimos con esta propuesta al encararla de esa manera y por eso a veces también tiene su, no sé si sus contras, pero muchas veces nos dicen y no se animan a hacer otra cosa. Y no, la idea de esto justamente es eso, o no se animan a tocar en tal lado, en tal teatro, en tal auditorio con menos gente, menos sonido, por ahí en lugares más chicos. Y no, la idea del homenaje a Pink Floyd, la idea de Relix es esto. Toda la gente que participa, todos los músicos, toda la infraestructura de sonido, de iluminación y el recurso humano es lo que queremos mantener y bueno, nos ha dado sus frutos y nos ha dado la derecha en el sentido de la convocatoria y de la respuesta con la gente, así que queremos mantenerlo así, con este formato y de esta manera. Inclusive hay unos productores que se han comunicado con nosotros con intenciones de mover el espectáculo y lo primero que se les viene a la mente es eso, de reducir el staff de gente y los costos y bueno, y que es normal, porque nosotros lo que hacemos no lo hace casi nadie porque es muy costoso en cuanto a lo económico y es mucho el trabajo, nosotros hacemos todo el laburo, manejar, cargar, estar en toda, porque nos alucina cómo resulta. ¡Gracias! Por ahí otro formato, otra cosa, sí, nosotros hacemos cosas mucho más sencillas como todos los músicos, pero esto en específico no la vemos ni a palo hacerlo de otra manera. Dentro de Relix cada uno y en algunos casos juntos tienen sus proyectos musicales y sus carreras en particular, o sea que eso, remarcando que Relix es esto así y de esta manera. ¡Gracias! 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 Me gustaría hacer una sesión erótica en el Marco Negro para mí, ¿cómo lo ves? ¡Veintidós pesos! ¡Veintidós pesos! ¡Veintidós! Un choma cuando una vuelta llevaron a los charros de los macos y dos días antes salió por la radio y dice, bueno, en realidad no son los charros de los macos, son los discos, pero cantan igualito. ¡Gracias! 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 Justamente al terminar la gira que hicimos al principio de este año, en enero, tenemos pensado otras provincias en Argentina, ¿viste? Pero bueno, hay que ver bien toda la logística, ¿no? No nos producen ahí y no se animan a movernos como trabajamos, entonces, como es muy costoso, les cuesta dar el pie. Entonces, lo tenemos como ya asumido que va a ser una cuestión de motos propios. Tenemos proyectado Bahía Blanca, Mendoza, este, volver a Viedma, este, Rosario, hay otro contacto, son los lugares que pretendemos ir a mediano plazo acá en Argentina. Y terminada la gira, que nos quedó una espalda económica como para poder buscar agenda y teatro y qué sé yo, se fue un integrante de Relic a Chile, estuvo dos meses recorriendo Chile hasta el desierto de Atacama. Bueno, juntando información, ¿viste? De teatro, de direcciones de cultura, de empresas de sonido, tele, empresas publicitarias y todo eso, como para nosotros pensar en pisar Chile, que nos parece lo más cercano y realizable. Gracias. Así que, bueno, esos son los pasos a seguir, ojalá lo podamos hacer este año. Por el momento, como te decía Nero, mayormente produciéndolo nosotros con nuestros recursos que vienen de los shows que hacemos, inclusive Nero. El techo de las cuestiones que no dependen de vos, digamos, ya sea un teatro, una sala para tocar, locales comerciales donde se pueda tocar, cualquier cosa que tenga generando otro. El techo propio no existe, digamos, vos podés seguir trabajando de otra manera, o lo que pasa es que por ahí, siendo más joven, la idea es otra, de que te agarren y te pongan en otro lugar, pero eso no existe. O sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o es un porcentaje de todos los que están en la música, en el espectáculo o en el arte, este, muy pequeño a los que os pasa. Entonces, no, 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 si te quedás esperando eso, creo que es una frustración. La idea es seguir adelante de alguna manera. Mira, algunos de nosotros encontramos en Relix, es subir ese escalón, hacer producciones más grandes, en lugares más adecuados, y de determinada manera encontramos esa manera, así como los demás hacen otros proyectos, trabajan de músico, tienen su proyecto, su escuela de música, o graban, o trabajan de sesionistas, o sea, el techo no está, creo yo, en ese sentido. Sí, sí, como siempre, bueno, obviamente falta el apoyo en la cultura y lo que todos ya sabemos. Sí, bueno, no, pienso muy parecido, Rodrigo, yo, a nivel personal, yo empecé a los 13 y nunca paré de estar involucrado con la música, y un poco siento yo que el músico, la mayoría de los músicos que yo conozco, que siguen activos desde siempre, es como que son un poco de todo, ¿no? Sonidistas, productores, plomos, choferes, cocinero, donde me gira, productores, publicistas, te tenés que autogestionar. Y me parece admirable, ya sea una banda de cualquier estilo, gente grande o pibes que arrancan. Comparándolo con mi época adolescente, hoy en día los veo mucho más, con más información y más ejemplo a los músicos nuevos, ¿no?, que empiezan a tocar. Teniendo ejemplo a bandas regionales, que son de acá, ¿viste?, en todo sentido, cómo se mueve la estructura, cómo producen la prolijidad, el nivel técnico, cómo se han capacitado, hay muchos músicos amigos nuestros que han hecho cursos, han ido a Buenos Aires a hacer tecnicaturas en sonido, de iluminación o de lo que fuere, ¿viste?, para subir el nivel de sus espectáculos. Y cuando mejor les va, más invierten, que es un poco, es un poco, pienso yo que la manera, ¿no?, de, mientras más hay, más poner, no acobachar nada, porque eso te va a durar nada, ¿entendés?, tratar de subir uno mismo su nivel. Este, ¿tenía alguno otro serido? Este, ¿tenía alguno otro serido? ¡Ven!